¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien y la gente me está diciendo últimamente oye, ¿por qué estás grabando como desde los montes? Pues no, o sea, a mí me gusta mucho la naturaleza chicos y eso no es para debatir, o sea, simplemente son lugares que yo escojo y ya, pues sí me entiende porque a veces veo como que está bien, entonces son cosas chicos que siempre les he dicho requieren de tiempo porque no, y aparte de eso ojalá por mí fuese hacer la mayoría de videos en zonas así la verdad, pues que es lo que yo busco y a mí me gusta. Amigos, les explico una cosa y necesito que les quede muy claro esto de la reforma que se piensa hacer en Medellín para que se piense nuevamente en habilitar la posibilidad de construir más alto. Hay muchas personas en contra, el debate no es nuevo, pero ojo, hace tan solo una semana larga, menos de dos semanas, se saca un proyecto, se erradica el proyecto para que empiecen dos charlas importantes en la ciudad. Si pasa las dos es inminente que el aeropuerto será quitado. Toda ciudad importante del mundo tiene dos aeropuertos, dice un personaje que ha estado pues como en contra del proyecto no voy a estar en contra de él, simplemente quiero decir que no nos podemos ir en contra de la idea o sea, no estoy en contra de él sino en contra de la idea y tampoco estoy en contra como tal de las personas sino de los argumentos tan falsos que están encontrando en esta idea. La idea no es acabar con el aeropuerto ojo, no es quitarle el aeropuerto a Medellín, es trasladarlo. Acuérdense que Medellín tiene un contrato, una vigencia hasta el año 2032. El Olaya como tal, tarde o temprano va a tener que ser pasado a otra entidad, quitado o no sé o ampliar eso, precisamente ese tiempo. Entonces lo que buscan con esta idea es que el aeropuerto quede en un municipio cercano. San Pedro de los Milagros es uno y Santa Fe de Antioquia es el siguiente municipio que se tendría en cuenta para la reubicación del aeropuerto y utilizar este lote, que no sé si lo notaron ayer en el video, es un lote más bien amplio, son más de un millón de metros cuadrados y eso es muchísimo espacio, la verdad, ahí se puede construir lo que usted quiera y el tamaño que usted quiera y la cantidad que quiera pues con la limitante claro que tiene, pero se puede hacer lo que usted quiera ahí. Entonces, ¿cuál es la idea chicos? No es que en esa zona se construya los rascacielos, no, no es que dentro de Olaya entonces, porque miren que ya está el terreno incluso habilitado, o sea, no es sino empezar a poner vallas y levantar torres me imagino que un distrito financiero en esa zona se vería muy bien, pero no es lo que se busca investigando más en este lote lo que se haría y lo que se busca precisamente con adelantar este proceso que me parece súper bueno, no le hace daño a la ciudad, una cosa es quitarle un monumento histórico quitar por ejemplo la espada donde se fundó Medellín, en ejemplo pues, o tumbar un edificio que es catalogado, por ejemplo, tumbar Prado Centro, eso sí, o sea, quitar zonas históricas monumentos históricos o quitar, por ejemplo, no sé, el coltejer para construir otro, no, o sea, la verdad, o sea, no es eso es simplemente una idea que busca darle un respiro al desarrollo de la ciudad, un nuevo aire, una nueva visión porque la ciudad está quieta, la ciudad, o sea, la ciudad no está quieta, no me malinterpreten y no me quiero, obviamente no me estoy contradiciendo, simplemente que la ciudad requiere un empuje adicional con que se quite ese aeropuerto, o sea, está en plena ciudad necesitamos que se quite de ahí porque está impidiendo que proyectos de mayor calibre se desarrollen en sus alrededores o en zonas importantes ¿Qué implica esto para que Medellín se densifique incluso en rascacielos? porque Medellín no ha descartado la idea de construirlos, eso es un error que la gente ha cometido hace unos años atrás nosotros venimos diciendo que Medellín no va a tener rascacielos por un tiempo pero al parecer ese tiempo ya está caducando y es porque la misma ciudadanía se ha dado cuenta que Medellín necesita territorios dentro de la ciudad o sea, a pesar que tenemos territorios en el área metropolitana Medellín busca garantizar que su territorio, o sea, dentro de la geografía medellinense se tenga provecho del suelo, es solamente eso, no es de que no tengamos para donde expandirnos Medellín tiene muchos territorios y es una ciudad que se planea para cinco pisos el inconveniente aquí es que dentro de la ciudad necesitamos organizar zonas para que sea más sostenible la ciudad entonces, la idea precisamente con esto es darle un respiro a Medellín quitar ese ese espacio de respeto mínimo por el avión por el aterrizaje y construir un megaparque o zonas de vivienda o un distrito financiero ahí lo que está llamando más la atención es un megaparque que con más de un millón de metros, perdón, cuadrados sería muy, muy importante y alrededor empezó a construir un distrito algo como, incluso por ahí hay un ejemplo de cómo podría quedar ese espacio y limitar, escuchen que aquí viene lo importante y quitar la restricción en altura que le impide a Medellín densificar el centro reestructurar el centro y construir por encima de 30, 40, 50 pisos porque actualmente no se puede como dice Daniel Quintero esto está obligando obviamente a las constructoras a los que piden licencias, etc. a construir en las laderas ¿por qué? porque como no se puede en el centro por el avión entonces es mucho menos en las laderas que lo que se busca que no se construya entonces al parecer es una incoherencia que se busca rectificar y se va a hacer una modificación en el POT escuchen esto para permitir que con la reubicación no con quitar el aeropuerto porque es un lote simplemente es un lote donde aterrizan aviones listo, está bien, fue un ícono y todo pero Medellín puede cambiar eso o sea, no importa me parece que símbolos de mayor peso histórico sí serían cierto pero el aeropuerto sí se puede quitar y más para darle paso a cosas más importantes entonces con la reubicación del aeropuerto a otro municipio cercano a Medellín tendríamos entonces una posibilidad de que Medellín tenga ese respiro realmente de decir no, aquí puedo hacer lo que yo quiera porque ya no tengo una restricción en altura entonces eso es lo que le ha pasado a otras ciudades y principalmente a Medellín y estoy seguro que con estos chicos que es muy pronto apenas se haga eso chicos inminentemente Medellín va a poder contar con una... ¿qué significa? que si no se hacen ahí en el Olaya pues porque ya sea por el lote que se utilice que muchos han dicho que ese lote de Tamanada va a estar bajo una nueva empresa no creo que ahí se realicen pero ya el centro va a estar habilitado para que se reforme y se pueda construir más alto o zonas cercanas al aeropuerto etcétera ¿cierto? entonces es un gran avance y estoy seguro que ese es el inicio para que Medellín realmente empiece con el tema de los rascacielos y cuando... son muy claros chicos la mención que dice Quintero y él dice nosotros le podemos quitar esa restricción en altura modificar el POT para permitir que Medellín piense más en alto y densificar realmente la zona y que Medellín sea una ciudad más acorde al desarrollo que queremos porque el aeropuerto ahí nos está impidiendo de cierta manera hacerlo entonces chicos me parece muy buena idea no sé que le ven eso en contra apoyemos la idea a los medellinenses espero que esto lo vean no sé por qué los videos que nos parecen como más importantes son los que menos vistas tienen porque son importantes que escuchemos estos argumentos y más de los gobernantes tranquilos que eso no hay nada detrás y si hay algo detrás pues el beneficio o el efecto secundario va a ser chicos el desarrollo de la ciudad ¿por qué? no importa que eso le quede a uno o al otro de todas maneras eso no es eso no sé por qué nos preocupa tanto si normalmente el aeropuerto si nos sirvió y nos sirve actualmente y todo y le genera ingreso a la ciudad pero le va a generar más ingresos más ingresos o sea es como no es sacrificar la gallina de los huevos de oro no es conseguirla y hay muchas cosas que hay que aclarar acá que la gente no ha sabido interpretar entonces chicos muy buena la idea Medellín pronto va a tener una gran reforma y vamos a ver un avance mucho más grande en todo lo que haga listo mis amigos muchas gracias suscríbanse leen like y dejen su valiosísimo comentario que estén muy muy pero muy bien hasta la próxima